Adra, Barbate y Motril cuentan con nuevas organizaciones de productores pesqueros. Con estas, Andalucía cuenta con 10 repartidas por toda la comunidad. Esto supone que pasan a ser reconocidas por la Comisión Europea. En el caso de la de Motril se trata de la primera de la provincia de Granada, mientras que en el caso de la de Adra es la tercera de Almería y la de Barbate la cuarta de la provincia de Cádiz. Las organizaciones de productores pesqueros son entidades que agrupan a productores de este sector con el objetivo de conseguir la estabilización de los mercados mediante su intervención en la oferta y demanda a fin de garantizar la renta de los profesionales de la pesca y acuicultura. Desempeñan además un papel fundamental en la gestión de la política pesquera común, ya que tienen entre sus fines orientar a los productores hacia la pesca y la acuicultura sostenible. Las nuevas organizaciones de Adra y Barbate se encuadran en la modalidad de pesca local, mientras que la de Motril lo está en la de pesca litoral, operando en los caladeros nacionales y otros caladeros contiguos. Motril cuenta con el mayor número de asociados con un total de 22 productores armadores de buques de pesca. Adra y Barbate reúnen a 19 cada una. La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha mostrado su satisfacción por este reconocimiento y ha destacado la importancia de seguir avanzando en la consolidación de estructuras que mejoren la comercialización de los productos de la pesca y la defensa de los intereses del sector.